Sí, realmente recibimos una propuesta la semana pasada de su titular, de Julio Segal, proponiéndonos esto para nuestros socios. Bueno, nos gustó, lo comentamos acá un poquito entre la gente que estamos todos los días. Les gustó la propuesta, así que la aceptamos. Nosotros vamos a tener en las oficinas del centro un carnecito, un carné, que nos va a proveer justamente el titular de la pollería. Con ese carne van a poder ir a la pollería y adquirir todos los productos cárnicos, ya sea pollo, carne de cerdo, tengo entendido que tiene carne vacuna también, y van a recibir con eso un 5% de descuento. Y además van a recibir una bolsita, obviamente chiquita, ¿no es cierto?, o mediana, como queramos llamarle, de ensalada. ¿Sin costo? Sin costo, por supuesto. Eso fue lo que nos propuso Julio, así que nos gustó. Nuestro trabajo va a ser desde el centro de jubilado, darles ese carnecito a cada socio, mandárselo con la cobradora a los que no asisten al centro. Nos pareció una buena propuesta, yo pienso que todo lo que sea un beneficio para lo que es nuestros socios, siempre viene bien. Si bien decimos es un 5%, pero siempre suma. Y bueno, todo lo que sea la parte del bolsillo y poder ayudar y poder colaborar, a nosotros nos gustó. Así que la gente que nos está escuchando, que vengan al centro. Nosotros ya la semana próxima, el lunes no, porque es la fiesta de San Carlos, no vamos a estar, pero a partir del martes vamos a tener los carnecitos, se los vamos a ir entregando a cada uno. Ese carnecito les va a servir para ir a comprar y después lo van a tener ellos. No es que van con ese carnet, lo entregan y no lo van a tener más. Para ellos va a servir para presentarlo, para saber que pertenecen al centro de jubilados, que son socios y con eso van a poder adquirir la mercadería. Entonces a partir del martes se puede retirar el carnecito si es que ya está y tener el beneficio inmediatamente. Exactamente, a partir del martes ya lo vamos a tener, porque Julio recién nos llamó y nos dijo que los vayamos a buscar. Así que a partir del martes vamos a tener, le damos el carnecito a cada uno y después cada uno dispone, esto no es obligación para nadie, nosotros no tenemos más que hacer ese servicio, darles la posibilidad de que tengan un pequeño descuento en los valores que compran y después de ahí cada uno decide, esto no es ninguna obligación para nadie. Se estilan cada vez más este tipo de acuerdos, de convenios, entre instituciones y comercios, tratando de buscar un bien recíproco. Sí, yo pienso que sí, es importante, porque el boca a boca siempre es muy buena propaganda, ¿no es cierto? Y bueno, para nosotros los beneficiarios es importante también, así que está muy bueno. Muy bien, a disfrutarlo entonces. Sí, 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 yo creo que la gente se va a poner contenta. Vale.